Para graficar una recta se puede tabular con cualquier número, pero más fácil probando con el 0. Cuando x es igual a 0, acá sería 0 y por menos 4, 0 también, y más 3, 0 más 3, 3. Ahora al revés, cuando y vale 0, sería 0, y ahora baja esto y tenemos que encontrar x. Como acá está con negativo el x, lo pasamos a este lado y pasa con signo cambiado. Así, ahora acá se queda 3, y por acá hallaremos x, el que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, 3 sobre 4, y listo. Esto primero, cuando x es 0 es porque estamos en el eje y, y en el eje y buscamos 3, acá. 3 es positivo, por eso acá arriba en la parte positiva. Similar acá, y 0 es porque estamos en el eje x, y ahí buscamos 3 cuartos, o sea acá, 3 cuartos está con positivo, así que aquí en la parte positiva también. Ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos. Respuesta 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 Respuesta